Colombianos se conocen nuevos detalles desconocidos del robo de Laura Sarabia y de su probable nueva función en el gobierno. La jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, estuvo ayer en la fiscalía en calidad de víctima de hurto en su casa el pasado 28 de enero y en medio del rumor del nuevo puesto que le entregarían en la embajada de Austria. Pues vamos a desmentir a todos estos medios como revista semana en la cual dijo que el robo se había presentado en cinco maletas y que eran de Gustavo Petro. Pues señores aquí ratificó la señora Laura Sarabia que fue una maleta y que la tiene en su poder y que puede entregarla porque el dinero estaba en una bolsa que pues estaba dentro de esta maleta. Ese día según el recuento que consta en la denuncia interpuesta por ella misma dos días después del robo desaparecieron 7 mil dólares en una bolsa que estaba dentro de una maleta así como unos documentos oficiales de su trabajo en la presidencia de la república. Ojo con esto, documentos oficiales. Entonces aquí no se está tratando de que era una sola plata y que por eso se tuvo que intervenir al polígrafo a la ex empleada de Marelvis Mesa. No señores, aquí habían documentos oficiales de la presidencia de la república. Estos detalles hasta ahora desconocidos responden a algunas de las preguntas que han surgido desde que el escándalo estalló a finales de mayo cuando la niñera Marelvis Mesa le dijo a la revista Semana que se sintió intimidada y presionada para someterse a una prueba de polígrafo. Que sin embargo salió muy mal esta prueba de polígrafo y que presuntamente según las interceptaciones que hicieron pues esta señora tuvo algo que ver presuntamente. Lo primero es que a diferencia de lo que se creía la maleta no se perdió. Laura Sarabia, ex jefa de gabinete, la tiene en su poder y está dispuesta a entregarla si la fiscalía pues lo pide. Lo segundo es que además del dinero que correspondía a viáticos pagados en dólares a Sarabia después de una gira en Europa también se perdieron documentos oficiales. El argumento para invocar la seguridad nacional como lo hizo el gobierno para justificar el uso del polígrafo se basa, según explica la defensa de la ex jefe de gabinete, justamente en la desaparición de estos documentos oficiales y personales. Ayer en la diligencia en la fiscalía, este elemento se puso de presente ante el fiscal del caso que solo estaba adelantando una línea de investigación, la del robo en el apartamento de Laura Sarabia el 26 de enero. También y como hace parte de las explicaciones que entregó la defensa de la ex funcionaria, el valor robado de su versión fue de 7 mil dólares y va a destinarse para el pago de unas tarjetas de crédito. Para comprobar esto, pues la defensa de Sarabia, en cabeza del abogado Jorge Mario Gómez, entregó los documentos de un crédito por 50 millones de pesos que Sarabia en abril pidió al BBVA para cubrir esas deudas. El hueco en sus finanzas fue tan grande después del robo, dijo el abogado a Caracol Rayo, que Sarabia debió acudir a un préstamo. Eso está debidamente documentado. El martes, el esposo de Sarabia, Andrés Parrad, decidió no presentarse ante la fiscalía invocando al principio de solidaridad íntima. Es decir, él no está obligado a declarar en un proceso en el que su esposa puede figurar como indicada. Días antes, la defensa de Sarabia envió al ente judicial un derecho de petición para que aclarara en qué casos aparece ella como indicada. Este derecho de petición aún no ha sido contestado, por lo que no es claro para la defensa si Sarabia está implicada en alguna otra de las líneas de investigación. El primero de junio, el fiscal Francisco Arbosa dijo en una rueda de prensa que la ex jefa de gabinete sería llamada a interrogatorio, pero eso aún no ha ocurrido. También se pudo confirmar que no es cierto, como se ha especulado, que Sarabia será enviada por el gobierno a una embajada. Hasta que los casos en los que pueda estar implicada no se resuelvan, eso no pasará. Entonces, estos medios tradicionales no inventen que a Laura Sarabia le van a dar una embajada en algún lugar del mundo. Ahora lo otro, que Vicky Dávila dijo que eran cinco maletas y eran tres mil millones de pesos. No ha presentado ni una sola prueba. Ha pasado más de diez días y no ha presentado nada. Entonces aquí, pues Laura Sarabia acudió a la fiscalía y dijo, yo tengo una maleta en la cual estaba el dinero, que lo sacaron dentro de esa maleta. Si quieres, se las presento y ustedes pueden constatar de que todo lo que he dicho es cierto. Entonces aquí se le cae la mentira una vez más a la señora Vicky Dávila. Y Intia Esprilla se refiere pues a este caso de la maleta y dice, según el testigo falso de la señora Vicky Dávila, se le robaron tres mil millones de pesos a Laura Sarabia que estaban guardados en un bolso, que nunca se perdió, ¿no? Porque Laura Sarabia dijo pues que tiene esta respectiva maleta del cual se le perdió este dinero. Un momento, ¿eso sí es posible? Recuerden el bolso mágico de Félix el gato. Pues al parecer sí, porque esta señora Vicky Dávila sigue inventando de que eran cinco maletas, ¿no? Por otro lado, ustedes se dieron cuenta que se cayó pues la regulación del cannabis como proyecto de ley. Y pues esto alborotó a todos los uribistas y diciendo que bravo que esto pasara, porque así los niños no van a consumir. Realmente no se dan cuenta del daño que están haciendo al no regular pues este producto. La señora Vicky Dávila dice frente a esto, Bendito sea Dios si hundió la regulación de esta mata verde para adultos. Nuestros jóvenes podrán estar más protegidos. Bien por los congresistas que no se dejaron enredar con un negocio a costa de las adicciones. Hay que seguir luchando por erradicar este ilícito y por no promoverlas. Este ilícito son malas y destrozan vidas. Pues al parecer esta señora dice que tiene la razón, pero realmente pues para conseguir esta mata verde en cualquier esquina pues la pueden conseguir con los jíbaros. No señores, no hay una regulación y esto permite pues que los jóvenes prueben lo prohibido. También Álvaro Uribe dijo lo siguiente, Senado, buena noticia el haber evitado la legalización del uso recreativo de esta mata verde. Se necesitaba una gran política de autoridad para evitar que este ilícito siga llegando a los colegios. Los promotores de la legalización deberían ver qué pasa con la violencia, el mayor consumo y de diversos ilícitos, el crecimiento del mercado ilegal, etc. En países donde se ha legalizado. Él dice acá, se necesita una gran política de autoridad. ¿Será que le va a poner 10, 20 policías en frente de cada colegio? Esto no pasará. Los jíbaros seguirán ofreciendo este producto a todos los niños, a todos los estudiantes frente a los colegios por no haber una política de regularización. Entonces este es el problema. Pues a esto Gustavo Petro le pegó tremenda parada aquí a Álvaro Uribe Vélez. Y dice, este ilícito llega a los colegios precisamente porque la manejan las mafias gracias a la criminalización. Con la criminalización de este ilícito muchos políticos se enriquecen, financian sus campañas y arman ejércitos con el dinero de los narcotraficantes y estos. Con el terror consiguen sus votos. Crece así la violencia. Con la decisión del Senado de ayer mandan al asesinato a centenares de jóvenes. Condenan a la política a abrazarse con los narcotraficantes. Quien gana con la decisión de ayer del Senado es el narcotráfico, que logra mantener su negocio. Pues se le salvó el negocio a estos políticos que están pues mezclados con este ilícito. No señores, colombianos, la mayoría de ciudadanos ya tienen pues su terna de fiscal general de la nación. Esperamos que Gustavo Petro pues tenga presente a todos estos ilustres que han demostrado su transparencia en la justicia y que se han ido contra las mafias a defender pues a los menos favorecidos. Y pues acá les presentamos una que dice un colombiano. Y vamos a ver ustedes en sus comentarios pues cuál les parece la mejor opción. Dice acá, en caso de que el presidente Gustavo Petro presentara esta terna para escoger el próximo fiscal general de la nación, ¿por cuál de estas opciones votaría usted? Opción 1. Luis Eduardo Montealegre, fue fiscal general de la nación entre el 2012 y 2016 en el gobierno de Juan Manuel Santos. Opción 2. Miguel Ángel del Río, joven abogado quien se caracteriza por ser combatido y con un importante contenido ético y un altísimo nivel de éxito y efectividad. Nunca ha sido fiscal. Y pues tiene contra las cuerdas a Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Pues claro que de ser elegido fiscal general de la nación, pues este señor nos preguntamos ¿qué pasaría con el caso de Álvaro Uribe Vélez? ¿Qué pasaría con el caso de los policías que está investigando la fiscalía por el caso de Laura Sarabia? ¿En qué manos quedarían? Me imagino que un abogado pues destinado por el mismo Miguel Ángel del Río, ¿no? Y la opción 3. Iván Velásquez, actual ministro de Defensa, de larga trayectoria jurídica, fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia durante el escándalo de la parapolítica, lo que causó una persecución en su contra por parte de funcionarios del gobierno de Uribe. Fue designado por la Organización de las Naciones Unidas para ser jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, cargo que desempeñó hasta el 2019 y que terminó, terminó tumbando a un presidente y a una vicepresidenta, señores. En lo cual pues le han condenado la derecha de que este señor era un infiltrado y lamentablemente no. Halló corrupción en el mismo presidente de la república y halló corrupción en la vicepresidenta. ¿Cuál de estos consideraría usted, no? El 1. El señor Montealegre. El 2. Miguel Ángel del Río. El 3. Iván Velásquez. Y por último, se me escapaba la señora fiscal de hierro, Angélica Monsalve Gaviria, que es una persona que ha luchado también contra los poderosos, que ha destapado muchos escándalos de corrupción y que tiene casada una pelea con el fiscal Francisco Barbosa porque le ha quitado procesos importantes de poderosos, como por ejemplo un alto funcionario de la DIAN en la cual le arrebataron este proceso, como por ejemplo los hermanos Ríos Velilla en contratación de Transmilenio, señores. Esto no lo han querido pues destapar como ella ha insistido. Y ella en un mensaje pues le manda apoyas a ese periodismo prepago que está manejando las noticias de muy baja calidad. Se siente nostalgia por el viejo periodismo, aquel que nos informaba y en el que se sentía pasión y ganas del reactor por describir fielmente los sucesos. Hoy solo queda el chisme y la politiquería y se dirige a sus exponentes, como a Dalíes de la intelectualidad. Mundo cruel. Entonces señores, aquí tenemos la opción. Esta sería la opción 4 con Angélica Monsalve. Inti Asprilla siguiendo el hilo de Monsalve criticando a este periodismo dice lo siguiente. Reflexión. Enfrentar una maquinaria de desinformación implica una comunicación sumamente asertiva para no dar papaya. Es duro saber que cualquier cosa que se diga puede ser manipulada, pero ignorarlo al momento de actuar es un error. Todos deberíamos aceptar esta realidad. Pues lamentablemente sí, no toca dormirnos frente a las desinformaciones de varios medios periodísticos. Y por último les tenemos pues una noticia que realmente no es tan buena. Parece que el grupo de semana está próximo a cerrar la compra del periódico El Heraldo de Barranquilla señores. Estas personas ya tienen Revista Semana, ya tienen El País de Cali y ahora van por el Heraldo de Barranquilla señores. Quieren pues acaparar todos los periódicos en los cuales participan políticamente. Con esta operación confirmada por Fuentes de Barranquilla, el diario La República informó sobre esto. El grupo Gilinski continúa su expansión por los medios regionales. En una jugada similar a la que se realizó con El País de Cali, el grupo Semana, liderado por el empresario Gabriel Gilinski, de 36 años, está próximo a sumar su tercer medio en menos de tres años. Desde que a finales del 2020 ejecutara la opción de compra con la que se quedó con el 100% de las publicaciones de semana e hiciera su ingreso oficial a esta industria. Con esta operación, que está cerca de cerrarse, según la confirmación de Fuentes de Barranquilla al diario La República, el grupo Gilinski continúa su expansión por los medios regionales, luego de que a principios del año se hiciera con El País de Cali de la histórica familia Lloreda. Con la compra del heraldo, los Gilinski se quedaría con la planta de producción del medio de comunicación y su marca. El diario es líder en la costa caribe, en un mercado de aproximadamente 7 millones de usuarios que cuenta con una distribución entre 12.000 y 15.000 ejemplares. El periódico además cuenta con alrededor de 10.000 suscriptores y ventas cercanas a los 24.000 millones de pesos. Antes de que se concretara esta operación, un grupo de empresarios de la región quería adelantarse al negocio, pero al final no logró sellar el acuerdo. Entre estos estaban los nombres de Carlos Matus y los Daes, dueños de Tecnoglas, quien invitaron a otras familias del país para quedarse con el diario Barranquillero e intentar hacerle contrapeso a la oferta de los Gilinski. Como ven entonces, los Gilinski van por el heraldo de Barranquilla señores, quieren acaparar la prensa. Los poderosos como Luis Carlos Armiento Angulo que se hizo al tiempo, como los Gilinski que se hizo a semana, pues manipulan la información. Ustedes se han dado cuenta como la señora directora de semana ha manipulado las noticias de una manera de que saca a los colombianos a marchar por algo que no es verdad. Colombianos, ¿qué piensan de todas estas noticias? ¿Qué piensan de que Laura Sarabia pues haya ratificado el robo y no como lo inventa la señora Vicky Ávila? También, ¿qué piensan de cómo le contestó Gustavo Petro al señor Uribe, a la señora Vicky Ávila sobre la regulación que fue negada de esta mata verde? Y por último, esta noticia que realmente pues nos deja con un sinsabor de que los Gilinski se quieran apoderar pues de más medios periodísticos. Muy amables por su atención, esperamos que compartan masivamente este video y se suscriban a nuestro canal. Hasta pronto.